¡Suscríbete al canal! Yo, yo, never walk alone, never walk alone, never walk alone, never walk alone, yo, 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 yo Lloron con cola en la copa, esta cabeza loca, perdió la tuerca, se pasó de rosca, paredes taqueadas con marcas de bosca Spray Montana, llenan sirenas, vigila la espalda por si las moscas, el tiempo avanza, no encuentras lo que buscas No hay respuesta, quizás, la vida sea eso, una búsqueda eterna, pelea, lucha, en la esquina entre las cuerdas Esta mano no te suelta, no tira la toalla, sé que no tenemos solución Una princesa y yo un canalla, te rezo esta oración, never walk alone, never walk alone Never walk alone Never walk alone Los sueños se evaporan, las ilusiones se disipan, los problemas se acaban si me alumbra tu sonrisa Tu mirada me hipnotiza, llevo medalla de oro colgada en la camisa Restos de sangre, las heridas que se secan con la brisa Cicatrices abiertas, son recuerdos que llaman a la puerta de la consciencia Los flashes, las intermitencias, las voces de la conciencia, el aprendizaje de las experiencias Los rotos en el alma que me remiendas, las carreras en tus medias Yo la pillería, y tú la inocencia, y tú la inocencia Luzsando asociación onze History Subtitulado Ej�jan